¿Qué es el reto? El reto lo dividimos en tres partes principales. La primera fue un trabajo de campo que desarrollamos con las tinteras del Parque Berrío, donde identificamos diferentes necesidades y factores que empiezan a incidir en la salud mental de estas personas. Después empezamos a desarrollar la parte tecnológica, dando así solución por el medio del módulo de salud mental. El módulo ya hoy se encuentra habilitado, ya pueden descargar la aplicación y unirse a la comunidad de salud mental. Y acá van a encontrar tres grandes características dentro de este módulo. Van a encontrar el mapa de los escuchaderos de Medellín, donde van a poder identificar cuál es el escuchadero más cercano respecto a su punto de ubicación. También van a encontrar el botón de asesoría psicológica, donde van a poder encontrar expertos en el tema y acompañamiento virtual. Y van a poder encontrar tips semana a semana en el grupo de salud mental. Los invitamos a que se unan y descarguen Aldea City. Somos un grupo asociadas a un grupo sindical, aproximadamente de 10 a 25 personas. En afiliaciones tenemos más de 200 a 400 mujeres amas de casa. Somos un grupo que queremos ayudar a las mujeres amas de casa, con la intención de poderles brindar un trabajo más estable, de que puedan trabajar cómodamente, sin acosos laborales, ni de que las vayan a humillar un poco más adelante. Cuando una compañera se siente físicamente mal, nosotras le brindamos el apoyo. Todas nos unimos, buscamos apoyo en entidades. Yo creo que nos hemos visto más que amigas como unas hermanas. Desde que estamos con Aldea City, creo que es un acompañamiento muy fuerte porque sé que muchas compañeras han sentido el apoyo. He visto que nos han brindado más que un trabajo, es como un cariño que nos han entregado. Y para mí es un acompañamiento muy bueno con respecto a todo lo que estamos haciendo.